... Bueno Ramón, estuvimos recorriendo un poquito el barrio San Ignacio, charlando con los vecinos y obviamente no podíamos dejar de venir a Federico y sus amigos, ¿no? Bueno, contanos la cantidad de chicos que estuvieron viniendo hoy domingo y ayer sábado Mirá, buenas tardes y muchas gracias por estar siempre con nosotros y el domingo vinieron cerca de 200 chicos se les hizo dos fuentes grandes en el horno de pastel de papa hoy domingo vinieron igualmente y bueno, se hizo una cantidad X de guisos que casi no alcanzó porque vienen con su grandita también a buscar y estamos ayudando a otras familias también que tienen un problemita a la mamá de salud, le estamos mandando la comida también Mirámos Ramón, ¿ha menguado la cantidad de chicos que viene a comer o ha aumentado? ¿Está igual? No, está igual hay sábado y domingo que es como que merma o para ahí sube, según la situación de cada casa de cada chico que viene acá al comedor Ajá, pero en transcurso de los meses se ha mantenido la cantidad de chicos Se ha mantenido la cantidad de chicos, sí Bueno, veo que están con ladrillos, están preparando algo ustedes Y bueno, la locura mía es de que haga un lugar para las nenas y otro lugar para los chicos, para que no se arme al broto hoy en día los chicos están muy pícaros y bueno, se va a hacer un baño para chicos descapacitados se va a hacer un salón para la escuela de música que bueno, que hay meses que empezamos y otros meses que no podemos empezar porque el lugar es muy chico y posiblemente, bueno, en la construcción lo sale un poquito caro tenemos casi 13 mil pesos los cobra la mano de obra 20 mil y... Falta poco Falta poco pero toda la obra terminada va a quedar con cerámica en el piso, los baños nuevos, el salón nuevo, con ventanas y todo lo que... Una locura linda la tuya Sí, una locura linda porque de una manera que podés manejarlo a veces los chicos se ponen medio cargosos con las nenas las nenas, viste, ya de 13, 14 años están media cargosita y bueno, me gustaría dividirlos para tratarlos de que estén ubicados mejor para que no haya ningún disturbio de los chicos y bueno y bueno, vienen también mamás a comer Ajá ¿La gente que viene es toda del barrio San Ignacio o vienen de otro barrio? No, vienen del barrio La Unión que viene de la parte de atrás de la Escuela Santa María y del barrio San Ignacio y a veces te vienen algunos del barrio de La Chavita Bueno, Ramón, muchísimas gracias y siga adelante con la obra No, muchas gracias a ustedes que siempre están con nosotros, dándole una mano vos que siempre lo estás alcanzando No se va a terminar nunca el comedor Que lo estás alcanzando siempre algo de tu casa y bueno, que toda la gente se quiera acercar siempre con algo nosotros estamos acá esperando a la ayuda y bueno, agradecerle a Kika Alcoba, Armando Gravaglia, la señora Marisa Pazzi y bueno, a todo el grupo de gente de Cañuela que siempre están con nosotros acá, dando una mano para este lindo... Obra Linda obra Linda obra que estamos haciendo que ya va a ser 10 años, estamos con esto Bueno, buenísimo, Ramón Siga adelante con los faroles Adelante con los faroles y seguir adelante hasta que Dios diga bueno, por lo menos que los chicos estén comiendo con su pato que va a ser así con el tiempo Gracias No, gracias a ustedes y que tengan mucha suerte Gracias 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 Gracias